Hoyo número 12, 173 metros, far 3, chiquita. Este placentero y gran enclave de golf se juega hacia las montañas. En este hoyo se necesita alcanzar de vuelo la superficie de Green. Otra cosa que debe de tener en cuenta es la falsa entrada. El bánker que se puede apreciar desde el Tee esconde otro más cercano al Green. Confía en la distancia. De nuevo, los contornos alrededor de Green devolverán al mismo los golpes ligeramente desviados. El Green es bastante estrecho, pero plano.